La unidad 1 se denomina conceptualización de la moral, la ética y los valores. Esta unidad número 1 tiene como propósito de formación el que ustedes comprendan los conceptos de moral, ética y valores y se permitan aplicarlos dentro de los contextos social, ambiental y económico. En ese orden de ideas entonces tenemos dos espacios de aprendizaje que comprenden esta unidad. El primer espacio de aprendizaje se llama conceptualización de la moral y la ética. Tiene como contenidos o temas a desarrollar, concepto de moral, lo que corresponde a los problemas teórico-morales y problemas práctico-morales y dilemas épticos y un segundo tema es el concepto de ética y su relación de la moral como sujeto de estudio. Un segundo espacio de aprendizaje responde a los principios, valores y atributos. En ese sentido entonces se desarrollará como contenido de este espacio de aprendizaje el concepto de principio, el concepto de valor y los atributos. En tanto, es el quehacer del individuo como persona humana y su desarrollo personal o dentro de la personalidad. Eso sería en particular el contenido de la primera unidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!